Este domingo, a las 11 de la mañana y a las 8 de la noche, en análisis situacional, conversaré con Sacha Llorenti, secretario general del ALBA-TCP, sobre los logros y desafíos de esta iniciativa de integración, el impacto de la pandemia, la nueva ola progresista en América Latina, los modelos económicos que emergen en el continente y las conclusiones del primer encuentro del ALBA digital. Análisis situacional, domingo a las 11 de la mañana y a las 8 de la noche, por Globovisión.